TV GAPI, el primer canal de noticias por internet Hoy licenciado, para que nos comentes como les fue ahora con los artesanos que vieron de Veracruz que facilidad se les dio y a los locales para que venieran aquí sus productos Bien, pues fue un evento que organizó el gobierno del estado de Veracruz aquí en Reynosa y participaron aproximadamente 70, 80 locatarios no tuvieron costo, fue nada más les prestamos lo que fue a la plaza los días 13, 14 y 15 y este, vino el gobernador, vio aquí la exposición y bueno, pues se regresaron a su lugar de origen ¿No hubo sorpresas ahí que entre los artesanos, alguna queja que alguien quisiera cobrar ese piso por ellos? De parte de nosotros no, no sé si hay algún detalle de eso, pero de parte de nosotros no ¿Cómo andamos con los mercados municipales, licenciado, que tanto estaba hablando de que se iban a hacer algunos por ahí? Pues mira, hay proyectos, hay un proyecto interesante simplemente dependemos de los espacios y el terreno que Pemex puede en un momento dado otorgar al municipio para que se pueda realizar ahí los mercados que no dotemos de algún espacio como lo dotaron en el 95, en la administración del 95 que se crearon tres mercados municipales, que carecía de mercados y bueno, pues se creó el mercado guadalupano, el Fidel Velázquez y otro mercado contiguo al Fidel Velázquez, que es la misma área, nada más que diferentes sindicatos pero bueno, la intención de esta administración es volver a crear espacios donde se puedan vender toda clase de artículos e ir desalojando la vía pública para dejar más limpio estas arterias